A veces me pregunto cómo es que sería volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar en silencio el amor que renacía cada amanecer Si no te hubieras marchando yo te juraría amarte con el fuego de mi alma y mi piel con tan estrellas que caen de la noche y acto seguido besarte otra vez pero es difícil aceptar la idea de que no volverás mi alma deshecha se vuelve un hoguera tratando de olvidar que si estuvieras aquí aquí conmigo sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos te daría todo el infinito Si tú estuvieras aquí serías testigo de no dejar en historia aquellas viejas promesas y construirlo en nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí conmigo para siempre todo sería realidad Tania Todo sería distinto Pregunto cómo es que sería volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar en silencio el amor que renacía cada amanecer Si no te hubieras marchando yo te juraría amarte con el fuego de mi alma y mi piel con tan estrellas que caen de la noche y acto seguido besarte otra vez pero es difícil aceptar la idea de que no volverás mi alma deshecha se vuelve un hoguera tratando de olvidar que si estuvieras aquí aquí conmigo sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos te daría todo el infinito Si tú estuvieras aquí serías testigo de no dejar en historia aquellas viejas promesas y construirlo en nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí ahora y siempre conmigo todo sería realidad todo sería distinto Gracias Los aplausos para el amor El pasado yo te juraría amarte con el fuego de mi alma y mi piel con tan estrellas que caen de la noche y acto seguido besarte otra vez Es difícil aceptar la idea de que no volverás mi alma deshecha se vuelve un hoguera tratando de olvidar que si estuvieras aquí aquí conmigo sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos te daría todo el infinito Si tú estuvieras aquí serías testigo de no dejar en historia aquellas viejas promesas y construirlo en nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí siempre conmigo todo sería realidad todo sería distinto camino vamos camino Arriba trúa para todos los románticos ya ni sé ni cuántas días no, ya no te vía día de a absorbing si tú estuvieras aquí Yo misma me pregunto cada día, ¿cómo es posible que tú estés conmigo? Feliz conmita, cantiga noche, noche, día, día, quisiera que estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí, sería feliz contigo Feliz conmita, cantiga noche, noche, día, día, quisiera que estuvieras aquí Es muy difícil aceptar la realidad de que no estés conmigo Feliz conmita, cantiga noche, día, día, quisiera que estuvieras aquí Mi amor, si es amor puro de verdad, los regalos te digo ¡Vámonos! ¿Dónde están los compañeros? ¡Juana y Daniel! ¡Venga! Feliz conmita, cantiga noche, día, 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 quisiera que estuvieras aquí Yo soy la que quiero que regrese, dame una noche feliz Feliz conmita, cantiga noche, día, 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 quisiera que estuvieras aquí Yo soy la que quiero que me amó de amor en mi cama Y mi humedad me ha arrasado ¡Juana y Daniel! ¡Venga! Yo voy a decir nada fantástica, sólo para ti Soñar es que tú me haces soñar, así me siento feliz ¡Juana y Daniel! ¡Venga! Yo voy a decir nada fantástica, sólo para ti Es que me gustas, es que me te quiero, es que ella toma mi desvelos Es que nada se romantica, yo me caminaba fantástica, solo para ti Romántica, anoche me sentí romántica, solo para ti Venga ya, eh, eh, romántica Así nada más, vamos Ah, como lazarito hace romántico Vaya, mira Eh, 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 gracias